y qué tal parceros bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy VIP y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial así es el efecto del día de hoy se llama pixel sorting es un efecto de distorsionar los píxeles vamos a mostrar cómo este efecto lo podemos aplicar a nuestras fotos personales a cualquier foto y también cómo la podemos aplicar en un diseño de portada musical bueno parceros y más preámbulos y darle más vuelta y más rollo vamos a empezar el tutorial así que vamos a darle bueno parceros lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra foto en el photoshop la foto a la cual vamos a aplicarle este efecto yo tengo una foto aquí random a la cual vamos a aplicar el efecto así que bueno lo primero que tenemos que hacer es cortar la foto yo ya tengo la corta foto cortada ustedes pues la cortarán con pluma con varita bueno con lo que estén acostumbrados a hacerlo pero una vez cortado vamos a centrar un poquito nuestro personaje ya tenemos nuestra foto cortada y posicionada entonces lo que vamos a hacer es duplicar capa aquí ya la duplicamos vamos a voltear hacia la derecha perdón hacia la izquierda a 90 grados de esta manera vamos a apagar esta capa y ustedes dirán porque volteamos la capa bueno ya les vamos ya les voy a mostrar vamos a ir acá a filtro a estilizar viento aquí es donde va a ocurrir la magia de todo entonces vamos a seleccionar la opción trémulo y desde la izquierda vamos a dar ok vamos a esperar un rato que se aplique el efecto y vamos a ver cómo se aplicó el efecto aquí ya se empieza a ver un poco el efecto que teníamos en nuestros ejemplos del inicio pero todavía no está así que tenemos que volver a hacer el efecto repetitivamente entonces una de las maneras para volverlo hacer es volver a filtro y acá en el photoshop aparece el último efecto que usamos lo vuelven a oprimir lo vuelven a aplicar lo vuelven a aplicar y así o oprimimos en algunos photoshop es control efe para repetir el efecto y en otros es al control efe automáticamente empieza a replicar el efecto el filtro que habíamos usado lo vamos a hacer continuamente muchas veces yo creo que por acá ya está bien vamos a volver nuestra imagen a la posición inicial entonces lo que vamos a hacer es aplicar una máscara cada vez que la aplicamos quedan blanco vamos a dar control y para volverla negra y vamos a empezar a poner el efecto por los lados en donde queremos que se vean los píxeles con pincel blanco sobre la capa negra vamos a empezar a seleccionar donde queremos si se dan cuenta acá empezamos a ver el efecto entonces yo lo que quiero hacer es usarlo en partes de la camisa en la camisa quiero usarla en partes del saco vemos como se va viendo este efecto y para hacer un efecto del ejemplo de agregarle ciertas texturas a ciertas partes lo que vamos a hacer es buscar una imagen una textura entonces en este caso voy a agregar esta textura vamos a hacer exactamente lo que hicimos ahorita vamos a aplicar el efecto nos vamos a ir a filtro estilizar viento y vamos a agregarle el efecto listo yo creo que por aquí ya nuestra textura está lista vamos a ponerla en el tamaño que es y vamos a seleccionar una parte rectangular que va a ser esta y esta es la que vamos a agregar a las capas y empezamos a borrar hasta donde pues queramos que el efecto se vea y ya lo hemos aplicado en en nuestro diseño ya es cosa de que vamos a cambiar el color sabemos que se ve muy bien vamos a agregarle un poco de diseño al fondo para que no se vea tan plano podemos hacer un juego jugar con formas en este caso yo voy a jugar con el triángulo podemos usar parte del efecto parte del efecto en esta parte para que la foto no nos quede cortada vamos a coger todo que lo veo un poco grande y lo vamos a centrar y listo básicamente este es nuestro efecto por acá podrán ponerle nombre nombre digamos que el tema se llama heart y como pueden ver de acá nos sale ya una portada musical usando el efecto pixel pixel sorting ya yo creo que se ve muy bien yo creo que ya después de ciertos ajustes de color de que se le agreguen ciertos elementos por aquí les dejo en pantalla una imagen ya esta misma pero ya trabaja con más elementos para que ustedes se den idea de cómo podrán realizar este efecto complementarlo con más cosas bueno parceiros y eso fue un diseño basado en una portada musical ahora lo que vamos a hacer es aplicar este mismo efecto pero a cualquier fotógrafo pero por cierto así que lo que vamos a hacer es duplicar de nuevo la capa vamos a ir a filtro vamos a ir a estilizar y vamos a ir a viento vamos a aplicar el efecto como ya les había enseñado ya está cuadrado vamos a aplicarlo y vamos a duplicar el efecto triplicar bueno lo vamos a replicar varias veces vamos a agregar nuestra máscara la vamos a invertir y vamos a empezar a pintar con el pincel las partes que queremos que se aplique en el fuego así que se aplique el efecto en este caso vamos a aplicárselo al fuego vamos a ver cómo el fuego empieza a cambiar como empieza a tener un poco un poco más de estilo más de flow un juego con flow como pueden ver el fuego el fuego ya se ve viendo con unas características mucho mucho mejores así que podemos pasar de una foto muy normal a una foto con un poco de estilo la vamos a pasar por donde nosotros queramos el efecto aquí en la parte de abajo del piso donde sean los reflejos del fuego tenemos el cambio vemos cómo cambia después de aplicar el efecto como se ve el fuego y básicamente esto sería lo que le puedes aplicar a cualquier foto imagínate una foto en la playa aplicada al agua aplicada a lo que quieras fotos para que fuera de instagram puedes jugar con los colores puedes cambiar la tonalidad de lo que quieras así que esto fue el efecto pixel sorting acá tenemos un poquito de cómo podemos de editar la foto para que tenga mayor impacto para que este efecto sobresalga un poco más en este caso lo puse blanco y negro y pueden ver cómo nuestra foto ya ha cambiado muchísimo así que para acá les dejo el resultado final para que puedan ver cómo se ve el efecto aplicado ya con color colorización y todo a sus fotos cambia verdad mucho mucho mejor bueno parceros y eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy espero ese efecto les haya gustado espero lo puedan llevar a cabo y lo apliquen a todas sus fotografías a sus diseños me gustaría ver el resultado de lo que hacen así que me gustaría que me etiquetaran siguiéndonos en instagram arroba vip estudio hd ahí podrás etiquetarnos y nosotros compartiremos pues el resultado de lo de este tutorial parceros no olviden seguirnos en nuestras plataformas en nuestras redes en vip estudio hd en facebook y en instagram donde estamos más activos estamos subiendo contenido estamos subiendo tips subiendo cosas de vídeos de diseños etcétera no olviden activar la campanita y dejarme en un comentario donde puedan decirme qué efecto quisieran que les enseñara en la próxima semana en el próximo tutorial y bueno sin más me despido deseándoles buenas vibras hasta luego y muchas bendiciones bye